Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil En este vídeo vamos a expresar mediante radicales estas expresiones algebraicas que tienen exponentes fraccionarios Vamos a ver qué ocurre también cuando los exponentes son negativos En primer lugar vamos a empezar con este de aquí Nosotros en lo que nos tenemos que fijar primero es en el denominador del exponente O sea, el número que está abajo de la fracción, este de aquí, que es un 6 Este se va a convertir en el índice de la raíz, o sea que en este caso va a ser una raíz sexta De esta manera Y después ponemos el n elevado al número que está arriba de la fracción, o sea, a la 1 Vamos a hacer lo mismo con la p, tenemos aquí un 3 en el denominador, así que se convierte en raíz cúbica Y ponemos p elevado al cuadrado, de esta manera Cuando nosotros tengamos un exponente 1 El exponente no se escribe, nada más colocamos la pura n, así, sin el exponente Y de esta manera queda expresado esto, con radicales Ahora vamos a ver qué ocurre cuando hay un exponente negativo Siempre que haya un exponente negativo, la expresión se va a convertir en una fracción Así que vamos a empezar dibujando una línea de fracción En la parte de arriba vamos a colocar lo que tenga exponente positivo O sea, n a la 3 octavos, que tiene exponente positivo, ese va a ir aquí arriba Y en la parte de abajo vamos a colocar lo que tiene el exponente negativo Pero cuando lo escribamos aquí abajo, ya le quitamos el signo negativo O sea, lo ponemos como m a la 1 cuarto Ya sin el signo negativo, porque ya lo pusimos abajo de la fracción Ahora hacemos lo mismo que aquí arriba Vamos a convertir esto a radicales En el primer caso, en el caso de la n Como es un 8 el denominador, se va a convertir en raíz octava Y adentro va a quedar n elevado al cubo Y en la parte de abajo, como es un 4 el denominador, se va a convertir en raíz cuarta Y va a quedar de m elevado a la 1 Pero recordemos que el 1 no es necesario escribirlo Así que ya directamente pongo nada más la m Y esta sería la forma de expresar esto con radicales Ahora vamos a ver el último Donde tenemos ahora tres expresiones Una de ellas tiene exponente negativo Entonces, igual que antes, se va a convertir en una fracción Porque aparece este exponente negativo Y en la parte de arriba vamos a poner todo lo que tenga exponente positivo O sea, la A y la B que tienen exponente positivo Las ponemos aquí arriba tal cual A a la 4 quintos, B a la 3 quintos Y en la parte de abajo ponemos lo que tenía de exponente negativo Quitándole el signo menos O sea, lo ponemos como C a la 1 séptimo De esta forma, exponente positivo Lo siguiente que vamos a hacer aquí es convertir en raíces Donde el denominador va a ser el índice de la raíz En este caso, el 5 va a ser raíz quinta En ambas expresiones Entonces vamos a tener raíz quinta De A a la cuarta Y raíz quinta de B al cubo Y en la parte de abajo vamos a tener raíz séptima De C elevado a 1 Que ya no es necesario escribir el 1 Así que ya queda de esta manera Ahora, aquí tenemos dos raíces que son iguales Que tienen el mismo índice Ambas son raíces quintas Por lo que las podemos juntar en una sola raíz quinta De esta forma Raíz quinta de A cuarta B cúbica O sea, lo de adentro de las raíces se pone multiplicando Y esta sería la forma de expresar esta expresión algebraica Con el uso de radicales Eso sería todo entonces Si tienen alguna duda sobre este video O sobre algún otro ejercicio de matemáticas No duden en colocarla en los comentarios Yo en cuanto me sea posible hacerlo Les contestaré También les pido que me apoyen Suscribiéndose y dándole like a mis videos Compartan mis videos Para que más gente me conozca Y mi canal pueda seguir creciendo